Brillas y brillas, mi vida tu alumbras, quiero verte en la cima, día tras día, John Mark Tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres una estrella que no para de alumbrar Tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres la reina del barrio y no te pueden destrozar Tu brillas, con el estilo que tu llevas a veces te puedes comparar, es algo muy distinto Que de las demás, tu oponente esta peleando para ganarte tu lugar Todo lo que ella trate, ella no lo va a lograr, uno y uno son dos, pero estás en primer lugar Con tu pantalón caliente, ¿quién te va a parar? Nadie Pues tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres una estrella que no para de alumbrar Tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres la reina del barrio y no te pueden destrozar Tu miras, mira para adelante y no mire para atrás, eres una reina y también la original Hay muchas envidiosas que te quieren parar, si siguen como van el diablo se la llevarán No quieren ver a nadie en este mundo triunfar, por eso el respeto mío no se lo voy a dar Nunca Pues tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres una estrella que no para de alumbrar Tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres la reina del barrio y no te pueden destrozar Tu brillas, en tu carro, en tu calle y también en tu hogar, eres como la luz que no quisiera apagar Quisiera verte cada noche para que prendas mi esquina, eso de la mañana que se acerca más y más Cuando estoy en mi ventana es que alegría, viéndote pasar que hay veces quiero brincar Y es por ti mami, tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres una estrella que no para de alumbrar Tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres la reina del barrio y no te pueden destrozar Es verdad, yo cuando te veo yo no puedo hablar, no se cuando tus labios a mi me besarán Solamente quiero sentir tu calidad, bésame una vez, dos veces y más y más Estoy loco por ti y no te tengo que explicar, quisiera verte a mi lado cada día más y más A ti mami Tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres una estrella que no para de alumbrar Tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres la reina del barrio y no te pueden destrozar Tu brillas, con el estilo que tu llevas nadie se puede comparar, es algo muy distinto que de las demás Tu oponente está peleando para ganarse tu lugar, todo lo que ella trate ella no lo va a lograr Uno y uno son dos, por eso estás en primer lugar, con tu pantalón caliente, uh, ¿quién te va a parar? Nadie Tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres una estrella que no para de alumbrar Tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres la reina del barrio y no te pueden destrozar Tu miras, mira para adelante y no mire para atrás, eres una reina y también la original Hay muchas envidiosas que te quieren parar, si siguen como van el diablo se las llevarán No quieren ver a nadie en este mundo triunfar, por eso el respeto mío no se lo voy a dar Nunca Pues tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres una estrella que no para de alumbrar Tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar, eres la reina del barrio y no te pueden destrozar Tu brillas, en tu carro, en tu calle y también en tu hogar Eres como la luz que no quisiera apagar, quisiera verte cada noche para que prendas mi esquina El sol de la mañana que se acerca más y más, cuando estoy en mi ventana es que alegría Viéndote pasar que hay veces quiero brincar, y es por ti mami Tu brillas, por eso ellas te quieren envidiar